como símbolo de alegría. Permítanme, por supuesto, dar un... Y tres. Bueno, tenemos ya los materiales acá han llegado. Tiene que llegar a nivel nacional. Hasta el último colegio allá en la parte de la sierra, de la selva, o allá en el norte. Precisamente eso, Presidenta. Usted hacía un llamado a los gobernadores, pero sobre todo a los directores de las UGELES. Trasladar el material educativo tienen presupuesto para llegar hasta el último colegio, sobre todo en zonas de frontera. Así es. Está garantizado el presupuesto. Ya nosotros, como ministerio, ya acá está la ministra, se ha entregado y se ha distribuido a nivel nacional el 100% de los materiales. Lo que queda es que los gobernadores, en coordinación con los directores de las UGELES y los directores de los centros educativos, trasladen a sus centros educativos el... ¿Qué porcentaje falta? Falta un 30%. Falta un 30%. En estos días yo tengo la plena confianza de que el 11 de marzo se habrá distribuido el material el 100% a nivel nacional. Falta poco. Mensaje para los padres de familia que también están con este tema del inicio del buen año escolar. Solo decirle a los papás, confíen en que sus maestros, los profesores, van a tener a sus niños con cariño en cada centro educativo. Llevemos a nuestras niñas, a nuestros niños y que los adolescentes vayan a sus colegios con esa ansia de aprender. Recuerdo mucho que siempre yo le he cantado a mis hijos el primer día de clases con albandadas de palomas que regresan del UGEL. Yo le decía ya que están tratando los nombres de mis hijos volviéndose con ganas a aprender. Así es que este 11 de marzo vayamos a nuestros salones con esas ganas de aprender, pongámosle punche al conocimiento y chicos, chicas, en ti está el poder que quieres tener, el conocimiento. Gracias. Estamos en Lima y de ahí vamos a provincia también. Así es. Ya mañana estamos yendo a provincia y hasta el último día, antes del, hasta el mismísimo 11 de marzo, estaremos entregando lo que en el 2023 hemos ido construyendo, más colegios y más colegios. La señorita Anaí Rivera Casafranca. Señora ministra de Educación, señor director de la institución educativa Juan Vivanco Amorín, apreciados docentes y planta orgánica, señores de la prensa, señoras y señores. La educación es tan importante, yo diría que es la base, así como cuando se construye este colegio o cuando se construye las viviendas y no le hacemos buenos cimientos, esta construcción se podría caer. Y para los maestros y para los alumnos, el aprendizaje, la enseñanza es ese cimiento que nos construyen ustedes, maestros, para la vida. Es por ello que el gobierno no va a distraerse en temas que no sean temas que valgan la verdad, como esta, la construcción de este hermoso colegio que ahora estamos viendo con sus pabellones, con sus salas de laboratorio, de tecnología, con este hermoso espacio para el deporte. Aquí, como dijo la alcaldesa estudiantil, saldrán los mejores alumnos y las mejores alumnas que ellos dicen, valió la pena esperar y pondremos todo de nosotros para el mejor conocimiento. Pero en ustedes, maestras, maestros, y en el personal administrativo que va a estar en este hermoso centro educativo, está en las manos de ustedes, no el futuro, sino el presente, el día a día, que los niños deban de aprender. Como decía hace un momento en el colegio Albert Einstein en Surquillo, que acabamos también de inaugurar, que el aprendizaje no sea para pasar la nota para aprobar el curso, que el aprendizaje quede en la cabecita para que puedan las niñas, los niños, los adolescentes ser grandes profesionales, tremendos ciudadanos en su comunidad. Este hermoso colegio ha tenido una inversión de 39 millones 500 mil soles para que puedan beneficiar a 1.400 alumnos y aquí estarán los niños de educación primaria, las adolescentes, los jóvenes de educación secundaria. Y ustedes chicas, ustedes niños, ahí tienen el laboratorio, tanto de cómputos, también de ciencia, de tecnología, aprovechen, aprovechen, inviertan su tiempo, que el tiempo que pase por acá no sea en vano. Y cuando acabe el año escolar, digan ustedes, señoritas alumnos, niñas, alumnas, alumnos, misión cumplida, porque lo que mi profesor, lo que mi profesora me ha enseñado, me llevo conmigo en mi cabecita y en mi corazón. Así es que póngale, queridas alumnas, póngale punche al conocimiento, al aprendizaje. Y ustedes, maestras, maestros, sientan en esos niños que ustedes son los papás en segundo nivel aquí en los centros educativos. Antes había un poema que yo recuerdo mucho, que nos decían, a cocachos aprendí, recordarán. Ahora tenemos que cambiar ese verso y decir, con amor aprendí. Hay que inyectar amor a todo lo que hagamos, maestras, maestros, sobre todo si en nuestras manos y en nuestras enseñanzas están niños de primaria o están jóvenes de secundaria. Con amor fluyen las cosas, con amor se construye mejor. Este colegio tiene amplias aulas, biblioteca, sala de usos múltiples, módulos, mobiliarios, talleres de arte, laboratorios, sala de reuniones y ambientes complementarios que favorecerán en el aprendizaje de nuestros niños y los padres de familia estarán contentos y satisfechos de poner en este colegio a sus queridos hijos. En este nuevo colegio se fomentará un ambiente inclusivo y respetuoso, donde cada estudiante se sentirá valorado y motivado para alcanzar su máximo potencial. Este plantel fue construido por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIET. Y eso es lo que le pedimos a PRONIET, que corran en el tiempo y construyan lo más rápido posible y no dilaten las cosas. Por eso quiero llamar a nuestras hermanas y hermanos, ahí en el Congreso, ahí hay una ley que estamos modificando, la ley de contrataciones, que nos permita hacer fluida el proceso y la entrega de la buena PRO para correr en el tiempo, porque la que tenemos ahora es una norma que es casi el Estado contra el Estado, nos dilata el tiempo para seguir construyendo como estos hermosos colegios. Señores congresistas, ojalá ahora que empieza un año, este 2024, pongan en agenda la ley de contrataciones y la puedan aprobar rápidamente para que juntos ustedes, legislativos y nosotros ejecutivos, podamos decir misión cumplida, porque hemos corrido en construir más colegios, más puentes, más hospitales, más centros de salud en beneficio de los más de 33 millones de peruanas y peruanos. Este plantel fue construido, ya hemos dicho, por PRONIET y queremos que PRONIET siga construyendo más colegios y más rápido, no nos demoremos en el tiempo. Estamos entregando 75 modernas escuelas Bicentenario, algunos de los cuales ya hemos inaugurado y continuaremos entregando este año 2024. Somos un gobierno que no se detiene en esperanzas falsas. Somos un gobierno que venimos como esta para entregar obras concretas, para abrazar con hechos ciertos la esperanza y los sueños, que no se queden solamente en retórica o en poesía. Queremos entregar obra concreta como esta, pero la mejor obra, maestras y maestros, será la que ustedes construyen en cada pensamiento de cada niño, de cada niña. Decía hace un momento en el Albert Einstein, en Surquillo, yo vengo de una escuela primaria que las paredes eran de adobe y el piso era de tierra, pero eso no significó de que no tuviéramos las ganas de aprender, porque tuvimos una gran maestra que nunca la vamos a olvidar, a nuestra profesora de primaria, la señorita Gloria Peña Ríos, donde esté maestra con cariño, con gratitud al maestro, porque son ustedes que pueden construir grandes ciudadanos. Ese es el reto y esa es la meta. Este 2024, queridas maestras, queridos maestros, avancemos juntos, caminemos juntos para poder llegar en el 2024 a diciembre, es decir, se terminó la currícula, la cual con la entrega pedagógica que ustedes tienen, nuestros niños aprenderán. Y en el tiempo, cuando se hagan grandes profesionales, sus niños les dirán también y les recordarán con cariño, créanme de que aquel profesor, aquella profesora que enseñó con cariño, con dedicación, con interés y con entusiasmo, los alumnos no los olvidamos, los recordamos con cariño y con gratitud. Así es que todo el cariño y todo el amor a nuestros maestros, a nuestras maestras del Perú. Pero quiero destacar el porqué, el nombre de este colegio, Juan Vivanco Amorín, un hombre ayacuchano que apostó por trabajar de la mano con los niños más vulnerables. Y eso es lo que tenemos que hacer, del trabajo, hacer un trabajo inclusivo, apostar por los que menos pueden, por los que menos tienen. Porque no todos los alumnos van parejito, hay unos que se van quedando, a ellos les tenemos que dar el mayor impulso, el mayor apoyo, para que en diciembre todos hayan terminado parejito el año escolar y digamos primer grado, segundo grado, tercer grado, primer grado, secundaria y así sucesivamente, misión cumplida. Se acabó la currícula, todos hemos aprendido, todos hemos entendido, gracias a 2024 y que venga el 2025 para más aprendizaje, para más sabiduría. Así es que queridas maestras, queridos maestros, cuenten conmigo, ¿necesitan alguna reunión? Ahí están las puertas del gobierno para poder conversar de manera tranquila sobre las necesidades o la problemática o las iniciativas como maestros y maestras pudiesen tener, yo encantada de recibirlos en la Casa de Gobierno. Muchas gracias y feliz año escolar 2024. Fuerte a las palmas, fueron las palabras de la señora Presidenta de la República. Alegria, salen a las calles de Huacana a festejar los carnavales o la fiesta. Alegria, salen a las calles de Huacana a festejar los carnavales o la fiesta.